Cada vez que te acercas a mi Cada vez que te acercas a mi Cada vez que te acercas a mi Me detengo y no puedo seguir Me provocas locas ganas de tocarte Me provocas locas ganas de empujarte Cada vez que te acercas a mi Ya no se que mas decir Me provocas locas ganas de cansarte Me provocas locas ganas de olvidarte Y así sentir algo que A lo que eriza la piel Es como un fuego interior Que me quema Y así sentir algo que A lo que eriza la piel Es como un fuego interior Que me quema Como perro y gato Así día y noche Somos negro y blanco Vivimos a reproche Como perro y gato Así agua y aceite De la Z a la A Somos tan diferentes Y así sentir algo que A lo que eriza la piel Es como un fuego interior Que me quema Y así sentir algo que A lo que eriza la piel Es como un fuego interior Que me quema Como perro y gato Así día y noche Somos negro y blanco Vivimos a reproche Como perro y gato Así agua y aceite De la Z a la A Somos tan diferentes Como perro y gato Así día y noche Somos negro y blanco Vivimos a reproche Como perro y gato Así agua y aceite De la Z a la A Somos tan diferentes